Con gritos y porras fue recibido el candidato presidencial de la coalición, por México al frente, Ricardo Anaya, en una plaza pública de Huixquilucan, Estado de México. En pleno discurso ante cientos de mesiquenses, Anaya aseguró que él no hará ningún tipo de pacto con el gobierno federal y que, de llegar a la presidencia de la República, perseguirá a quienes hayan violado la ley. Hay un pacto de impunidad, se pusieron de acuerdo, y López Obrador ya dijo públicamente que él no va a perseguir los actos de corrupción de este gobierno. Yo les pregunto a ustedes, ¿les parece correcto ese pacto entre López Obrador y este gobierno? ¿Ustedes quieren amnistía anticipada a los actos de corrupción de este gobierno? Bueno, nosotros lo decimos con claridad, no va a haber venganza, pero si habrá justicia y que quede claro, los que la hicieron, la van a pagar, nada de impunidad, nada de pacto de impunidad, aseveró el candidato. En su séptima visita al Estado de México a lo largo de su campaña, Ricardo Anaya refrendó su compromiso para regresar la seguridad al país. Hoy tenemos un enorme problema con la seguridad, vamos a cambiar la estrategia, pero lo vamos a hacer con inteligencia y con esa nueva estrategia vamos a recuperar la paz en toda la República Mexicana. Las familias volverán a vivir seguras, volverán a vivir en paz, aseguró. Al mitin asistió su esposa Carolina, quien llevaba unos tenis con la leyenda de Ricardo Anaya. También asistieron la candidata al Senado por el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, y el dirigente perredista, Jesús Ortega. Con información de Jesús Barbás